Ya sé ¡Urrre! ¿Dónde está? Vamos a ver los tiros como andeba Van como para tu padre, ¿eh? ¿Demándolo? Uno sí Pero es que han cortado cada uno por uno diferente Va otra estrecha para ti Tú estás en la cima del monte ahora Va a pasar entre los coches y tú Entre los coches y tú va a pasar Va para él Va para él, chico, graba lo que va para él ¿Lo ves? Sí, sí Va directo, tío Dile que se quede quieto Ya, no, no me lo va a coger Dile que deje de menearse Sí La ha tenido ya, ¿no? Ha cambiado de dirección Sí, ahora va para los coches Esto no es exacto O sea, son estimaciones No, 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 que va, que va Va para él, ¿no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no me lo va! ¡No, no! No, pero, fújate, ahora va a pasar más para la derecha Mira tu padre Tiene tiros, tiene tiros ¿Para qué corres? ¡Suscríbete al canal!